¿Cómo están muchachos? Buenos días. Hola. Así es, es información que a esta hora vamos a compartir en torno a otra situación preocupante, alarmante, que no nos puede dejar indiferente. Cámaras de seguridad registraron la presencia de un niño de 5 años, tal cual usted está escuchando. Un niño de 5 años en medio de incidentes que ocurren ayer en la Alameda a la altura de calle Estado. Es ahí en donde se realizan barricadas, se lanzan algunos elementos contra carabineros y en medio de todas estas protestas protagonizadas por encapuchados aparece un pequeño, un niño, que llama la atención de las cámaras de vigilancia de carabineros en primer lugar por el tamaño justamente de esta persona. Un niño de 5 años que a todas luces se trata de un menor de edad y es ahí cuando se comienza a hacer el seguimiento de este niño quien está participando justamente de los elementos que van dándole forma a esta barricada y también participa de distintos elementos que se lanzan a fuerza a la policía. Es en ese escenario cuando ya la atención se centra en este niño y lo comienzan a hacer para saber con quién estaba, por qué estaba ahí, a qué se debía su participación en estos incidentes y es de esa manera como a través de este seguimiento se logra llegar a la madre de este niño de 5 años que participaba de estos incidentes, reiteramos, en Alameda con calle Estado. Es así de esta manera como Carabineros presenta ahí una denuncia por vulneración de derechos y todo esto queda a disposición del tercer juzgado de familia, quedó citada esta madre, una madre que tenía 11 detenciones y que también aparte de estas detenciones que tenía había participado constantemente también en todo tipo de manifestaciones. Pero aquí lo principal es cómo puede ser que este niño de 5 años, un pequeño que se cansa de ver claramente en las imágenes esté participando de este tipo de manifestaciones. Hagamos un alto ahí, siempre las manifestaciones tienen riesgos, un niño de 5 años pasa cualquier cosa, no se puede defender y primero vulnerando además todos los derechos del niño, porque un niño que no debería haber estado ahí, debería haber estado en el colegio, no sé. Pero 11, tú dijiste que tenía 11 detenciones la mamá. La madre tiene varias detenciones, ahí te voy a corroborar el dato, pero estamos hablando de varias detenciones justamente en torno también a su participación en este tipo de manifestaciones, Carlita. Y se sabe, no sé, algo que haya declarado de ella, por qué está ahí, por qué lleva al hijo, o sea, no sé, saber cuál es la opinión de ella, su versión. Claro, mira, la información que se maneja al respecto es que cuando Carabineros logra dar con la identidad de la madre, porque ya la atención se centró en este niño para saber con quién andaba, hacia dónde iba, quién lo ha acompañado, porque un niño de 5 años no llega solo a una manifestación a participar de la instalación de barricadas en el centro de Santiago, es cuando se llega a esta madre y así se comprueba finalmente que es ella la que lo lleva al lugar. Se desconoce qué habrá declarado esta mujer. Lo que sí hay conocimiento es que posterior a esta identificación es que se presenta esta denuncia por vulneración de derechos al tercer juzgado de familia y es así como ella queda citada a declarar y se inicia una investigación, Roberto, en contra de esta mujer quien lleva a un niño de 5 años a este tipo de manifestaciones ahí en la Alameda con Calle Estado. Sí, Danilo, mira, yo tengo una hija de casi 5 años, prácticamente la misma edad de este niñito. Yo, o sea, yo no me puedo ni imaginar que mi hija, o sea, mi hija no va ni a ninguna parte en el departamento sola, está siendo monitoreada todo el tiempo como ocurre, me imagino, en el grueso de todas las familias. Yo no sé qué pasó por la cabeza de los padres de este niñito de 5 años para permitir que el niño esté en ese lugar. O sea, no entiendo cómo puede haber una desidia de esta característica, porque aquí los responsables son los papás. No sé si este niño andaba con primos, con hermanos, nada, pero, o sea, realmente esto es una irresponsabilidad brutal. 5 años, o sea, mi hija de casi 5 años, que está jugando con muñeca, con cosas prácticamente de niñito muy pequeñito. Entonces, realmente, no solo acá el tema del riesgo que corre un niñito tan pequeñito, ¿con quién andaba? ¿Por qué los papás permitieron esto? ¿A quién le pasaron el niño de 5 años? ¿En qué mundo viven esos papás? Bueno, uno se puede armar como una idea, o sea, si Danilo dice que han sido detenidos por otro tipo de manifestación, ¿ok? Supongamos que ella trabaja por ahí, que anda con los hijos, pero no te vayas a meter a una manifestación. Lo primero es el cuidado y protección de los niños. Si en una manifestación puede pasar cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa con la escolaridad de ese niño? ¿Qué pasa con la seguridad de ese niño? Puedo preguntar, perdón, que sea impertinente, ¿por qué estaba manifestándose la señora? ¿Danilo? Mira, estas manifestaciones son las que ocurren habitualmente en el centro de Santiago, en la Alameda, y justamente quienes, por ejemplo, utilizan la aplicación del metro podrán darse cuenta que todos los días prácticamente uno recibe una alerta donde le dice Estación Santa Lucía, Estación Católica, se encuentra cerrada, sin acceso, debido a manifestaciones en el exterior. Son situaciones que ocurren en común. José, antes de darte el pase, para hacer el sumo justo con la información, muy breve. Lo que pasa es que confundí ahí una información sobre la cantidad de detenciones. No se maneja con exactitud el número, pero sí la madre del niño cuenta con detenciones previas por riña y atentado contra la autoridad. Esa es la información que existe, que está confirmada en torno a la madre de 35 años. Lo que yo pregunto, lo pregunto porque no lo sé, y lo pregunto porque me parece que hay que empezar a hablar las cosas como las cosas son y no como queremos que sean. Entonces, la manifestación, bueno, cuando uno se manifiesta, que es un derecho humano que uno tiene en una democracia libre, uno va y concurre a una marcha o a una movilización buscando algo, tiene un objetivo claro, parte de un movimiento, quiere reivindicar una causa identitaria, económica, social. Uno tiene claro por qué está donde está y por qué está como está. Cuando una persona va a una marcha y se desnuda, se desnuda por alguna razón. Cuando uno va a una marcha y lleva un pañuelo verde, rojo, morado, ese pañuelo tiene un significado. Entonces, dejemos, por favor, creo, y ustedes no están de acuerdo conmigo, los respeto y podemos tener ese debate, de llamar marcha a cualquier grupo de personas que se pone sobre la calle y que levanta cualquier tipo de consigna que es incoherente con el lugar, el momento. Porque eso no es una marcha, es un desorden. Esto fue una barricada, podemos decir. La señora no estaba marchando, hasta donde sé, porque si tú me dices que fue a una marcha feminista o estaba pidiendo algo en particular o era parte de un colectivo que estaba avanzando por la Alameda. No, no es eso. Hasta donde yo sé, ahora, si fue así, les pido que por favor me entreguen los datos. Porque yo lo que veo es un grupo de delincuentes haciendo desórdenes en la calle. No veo una marcha, no veo, digamos, para que volvamos al orden lógico de las cosas que desde un tiempo a esta parte, desde hace bastante tiempo ya, digamos, o sea, a los perros les decimos gato, a los gatos perro, las mesas no son mesas, ahora son sillas, las sillas son autos, los autos son palmeras. No, pues, no podemos permitir que un grupo pequeño se apropie del relato. No sé si me explico. Sí, eso por un lado. Eso no es una marcha, a no ser que la señora no estaba ahí y estaba en otro lugar y llegó a una marcha. O sea, cuando uno va en otros países que a tanto les gusta a los amigos compararse con países donde efectivamente hay una democracia mucho más perfecta que la nuestra, porque la nuestra es muy imperfecta y en eso ya no me pierdo, pero uno tiene más o menos claro qué hace ese grupo de personas en el centro de París, en el centro de Sao Paulo, es una convocatoria amplia, autorizada o no autorizada, no me voy a meter con el tema de la autorización pública porque hay muchos grupos identitarios que tienen que luchar contra un sistema muy opresor. O sea, a veces se autoconvocan, pero con un mensaje contundente, consistente, claro, y que a veces lamentablemente pasa de lo pacífico a la violencia. Pero grupos de personas que se reúnen una y otra vez sin un objetivo claro, sin un objetivo claro, a no ser que lo haya y yo no lo estoy entendiendo, que puede ser, porque soy bastante torpe intelectualmente, a lo mejor no estoy entendiendo a estas personas. Pero fue a una marcha, no, lo que yo veo ahí es un desastre y llevaron a un niño, me parece una insensatez, me parece una insensatez pero brutal, no tiene ni pie ni cabeza, una irresponsabilidad y a esa mujer que por favor la contacten las autoridades y vean en qué condiciones está de cuidar a ese niño, punto. Demasiado buenismo, demasiado buenismo, perdónalo. Haciendo esa diferencia, Danilo, que es una barricada, lo que vemos a todas luces con las imágenes, es que solo para hacer un punto, han habido muchas marchas en donde son temas más familiares, por ejemplo, cuando se quería sacar la ley de Ricardo Soto, ciertas manifestaciones que tienen que ver con ciertas causas, en donde efectivamente se convoca a la familia. Eso es una cosa. Y el derecho a manifestarse, como dice José, pero esto claramente es delincuencia de una barricada. Se está interrumpiendo el tránsito y ahí había un niño. Eso es. Ahí había un niño, en el lugar donde no tiene que estar. Claro, Carlita, la información que se maneja es que se trató de un bloqueo de tránsito, no es cierto, en donde además se lanzó elementos contundentes a personal de Carabineros que estaba ahí tratando de habilitar nuevamente el tránsito. No hay ninguna información sobre alguna manifestación concertada o que haya existido un motivo para marchar. Simplemente se trató de un bloqueo en donde finalmente este niño participa y es también donde alcanzamos a ver algunos segundos solamente, pero estas imágenes son más largas en donde Carabineros hace un recorrido para seguirle la pista a este niño y ver finalmente cuál es el punto al que va a llegar, con quién lo lleva a este lugar. Entonces, él está participando de este bloqueo, de esta barricada, de esta barricada que se construye y además de este que le lanzan elementos a Carabineros. Además, se ha iniciado una causa en contra de esta madre, ¿no es cierto? Porque es cuando se da con el paradero de la mujer, es que se pone en contacto con ella y se pone una denuncia en el tercer juzgado de familia por vulneración de derechos y ahora ella está a la espera de la citación de fiscalía porque va a tener que declarar y hay una causa que se inicia en su contra por todo esto que estamos conversando, en donde este pequeño está ahí en medio de cualquier peligro. O sea, cuando uno anda por el centro, cuando hay este tipo de bloqueo, ni siquiera marcha, estas manifestaciones o simplemente una barricada, uno anda con temor, uno anda con los cinco sentidos de alerta, que no me vaya a llegar una piedra, que no me vaya a pasar algo, quizás voy a cortar camino. Entonces, en medio de toda esa situación, hay un niño que está expuesto a cualquier tipo de peligro. Bueno, hay que esperar entonces toda la investigación, pero bueno, uno ve esta imagen, se aprieta la guata. ¿Cuántas veces tal vez han estado niños y no lo hemos visto? Tengo entendido que había un Twitter que íbamos a compartir, ¿o no? J.P. Pili. La defensoría de la niñez dijo algo, ¿no? No, no ha dicho nada todavía. No ha dicho nada, pero procuró ayer. No, porque esto evidentemente viola la libertad de los niños y niñas adolescentes, también, digamos. Está derecho. Es que yo no sé cómo estamos discutiendo esto. O sea, no es una crítica a la discusión que estamos teniendo acá, es una crítica a lo que estamos viendo, me parece, de una incivilidad terrible.